Increíble pero cierto. En un giro más dramático que una telenovela de Telemundo, 25 demócratas de la Cámara de Representantes están listos para pedirle a Biden que renuncie a su candidatura presidencial. Imagínense, mi gente, los mismos demócratas que una vez le aplaudieron como si estuviera bailando salsa, ahora quieren que se haga a un lado como cuando no encuentras lugar en el estacionamiento. La revelación vino directo del congresista texano Lloyd Doggett, quien tuvo el valor de decirle al presidente que, tal vez, es hora de dejar la pista de baile. Y no está solo. Reuters reporta que dos docenas de representantes demócratas también están considerando esta movida si ven a Biden más titubeante que un borracho en una fiesta de quinceañera. Los demócratas moderados, también conocidos como frontliners, están siendo bombardeados con preguntas en sus distritos esta semana y no es para menos. Después del debate de la semana pasada en Atlanta, algunos demócratas leales al presidente comenzaron a cuestionar su candidatura más rápido que un cheque en el día de pago. Según Reuters, Biden está bajo una presión más intensa que una olla de tamales en Navidad. Algunos donantes están diciendo que es mejor que se haga a un lado, mientras que otros demócratas muestran abiertamente su preocupación de que Biden no esté listo para enfrentar a Trump en noviembre. Y no solo se trata de la presidencia. Los demócratas también temen que Biden pueda arrastrar sus campañas al abismo, dándole a los republicanos una oportunidad dorada de aumentar su mayoría en la Cámara de Representantes o incluso recuperar el Senado. En una entrevista con NBC News, el valiente Lloyd Doggett fue el primer demócrata en pedir públicamente que Biden se retire de la carrera presidencial. Publicó una declaración completa donde comparó la situación con la decisión histórica de Lyndon Johnson de retirarse. El presidente Biden debería hacer lo mismo, dijo Doggett como si estuviera leyendo el guión de un drama épico. Mientras tanto, Kamala Harris, con más firmeza que un árbol de roble, dijo en una entrevista que Biden sigue siendo el candidato. Mira, Joe Biden es nuestro nominado. Vencimos a Trump una vez y vamos a vencerle otra vez. Punto. Afirmó Harris a CBS News. Los asesores de Biden están luchando más duro que un vendedor ambulante en una feria para mantener a flote una candidatura que enfrenta serias dudas a menos de cinco meses de las elecciones. El propio Biden ha tenido que redoblar esfuerzos para intentar dar una imagen más lúcida después de su flojo desempeño en el debate de Atlanta. En un acto de campaña en Virginia, Biden trató de explicar su desempeño, culpando a la falta de sueño. El hecho es que, ya saben, no fui muy inteligente. Decidí viajar alrededor del mundo un par de veces, pasando por unas cien zonas horarias, antes del debate. No escuché a mi equipo, volví y casi me duermo en el escenario, dijo Biden. No es una excusa, pero es una explicación. Así que, mis amigos, la política está más caliente que una salsa de habanero. Y parece que los próximos meses serán más intensos que una partida de lotería en el barrio. No se despeguen, que esto apenas comienza.